Hola que tal mis queridísimos Géminis maravillosos, bienvenidos al oráculo de Raquel donde hay que comunicarte cosas extraordinarias de mucho cambio y cosas que están sucediendo tremendamente, sobre todo pues estás muy bien aspectado muy bien aspectada mi Géminis por el viento maravilloso estás muy bien aspectada por Mercurio en Acuario y estás muy bien aspectado aspectada por la era de Acuario maravilloso que te hace caminar, que te hace fluir que te hace pues muchísimas vibraciones cambio con la luna menguante que es lo que nos dice pues momento de vender cosas si tú vendes cosas que no has utilizado durante un año te vas a sentir perfectamente bien porque con ese cambio que vas a hacer bueno pues te va a proporcionar economía y después vas a invertir, si tú haces una limpieza general todo lo que sale regresa a tu entorno, regresa a lo material y regresa a lo espiritual en una forma totalmente cuántica, muy poderosa, muy positiva para todos ustedes mis Geminianas y mis Géminis maravilloso pues vamos a liberar todo lo que sea material, físico, mental, emocional y sobre todo pues que vamos a andar un poquito fuertecitos en el amor la luna menguante es para que actúes, para que liberes, pero no es para que tengas compromisos de firmas espérate si es que tú estás haciendo esas situaciones de ver que vas a firmar no te cuesta nada esperarte a que venga la luna llena pero en todo caso de que no puedas y que tengas que hacer algunas firmas por ahí de contratos, de ventas, de compras, de situaciones que te favorecen bueno pues hazlo conscientemente con decretos cuánticos demasiado positivos para que todo se te dé por añadidura en caso de que no puedas sostener esa energía porque menguante es para continuar, no para iniciar cosas nuevas sino para continuar lo que ya estabas haciendo y esto es un gran proceso para ti los planetas están muy bien aspectados contigo la abundancia, la prosperidad y el amor continúan a su máxima capacidad contigo los movimientos de la luna si se manifiestan fuertemente y este pues los reencuentros en el amor ya sea con tu pareja, con tu pareja especial, solteros o solteras que quieren esas situaciones bueno pues si se les va a dar tal como lo están decretando y como van a llevar las cosas en la luna menguante así de que vamos a hacer una liberación liberación ante todo de personitas que te quieren dañar sobre todo que vienen del pasado o que ya tienes un poco de tiempo de conocerlas o de conocerlos tienes que liberar si tú empiezas a sentir cambios y pues es el momento de actuar hay que liberar, hay que perdonar, hay que mandarlos donde pertenecen esas energías tan feas y seguir procesando energías poderosas, maravillosas en tu vida para que todo se pueda hacer en este momento yo te pido una concentración total porque como tú tienes una dualidad por excelencia en tu mente entonces tú canalizas tus conveniencias de vida eso se me hace bastante inteligente pero ahora en el hoy por hoy te debes de concentrar en donde pones la flecha te debes de concentrar qué es lo que tú quieres que estás adquiriendo para tu vida en el presente te debes de concentrar fuertemente porque aquí no hay una dualidad aquí hay una decisión en el hoy por hoy estás tomando decisiones muy sabias porque de las responsabilidades que tú tienes fuertemente en tu vida ya seas hombre o ya seas mujer aquí es donde tú vas a adquirir sensaciones muy pero muy emocionales y esas sensaciones emocionales definitivamente te van a llevar al éxito a continuar a la abundancia o definitivamente atorarte qué es lo que tú deseas en esta concentración yo digo que debes de ser una guerrera debes de ser un guerrero para seguir adelante y procesar las cosas como mejor te convengan depende de tus talentos es la situación que tú estás manifestando en tu presente y debes de manifestarlo en abundancia prosperidad éxito todas las cosas con tus decretos cuánticos demasiado positivos en el presente para que esta concentración realmente donde pones la flecha y donde le vas a atinar ese punto importante de tu vida así es como tú debes de procesar viene contigo muchísima pero muchísima muy buena suerte a tu vida aprovecha si no aprovechas estos momentos en que estás tomando decisiones como que si fueras una gran líder o como que si fueras un gran líder bueno pues empieza a procesarlo la buena suerte la energía de la luz la energía de los ángeles la energía de pues maestros universales la energía directamente que procesas de la fuente principal que es Dios definitivamente esto te está dando una suerte totalmente increíble y en la suerte que procesas haz de cuenta como que vas a jugar a la lotería y te vas a sacar el premio mayor y si tú con ese pensamiento cuántico estás procesando todo lo positivo entonces aquí viene esa suerte maravillosa ¿por qué? porque tus decisiones son para favorecerte a ti misma en cualquier postura que te encuentres esto es algo de poder maravilloso la buena suerte existe con tus pensamientos la buena suerte existe con tu mente la mente la debes de tener totalmente en positivo y procesar lo que a ti te convenga por derecho divino si entonces esa buena suerte quiero que empieces a crearla a decretarla a procesarla a inventarla a imaginártelo todo lo que quieres tener en el hoy por hoy para que todo esta buena suerte y estas manifestaciones se te estén dando tal como te está saliendo ahorita en este momento en tu tirada definitivamente empieza este tipo de proceso y fíjate bien lo que te digo el poder está en tu mente absoluta para empezar a procesar tú debes de formar una alianza ¿con quién vas a formar esa alianza? con tus conveniencias de vida tus conveniencias de vida tú lo procesas y esta alianza viene directamente para que tú estés con estos seres maravillosos sumamente inteligentes superiores para que tú proceses la alianza eres tú contigo misma la alianza es tu yo interno la alianza es para tus beneficios la alianza pero lo más importante cuando tú estés entrando en este tipo de alianza para tu camino sostente si tú te sostienes en lo que estás procesando divinamente escúchame bien divinamente te van a llegar todos los procesos que tú quieres cambios en lo que tú querías los estás viendo cambios en lo que tú ya habías pensado porque hay muchas situaciones con un mes de anterioridad que se te manifestaron esos cambios tanto buenos como malos y en esos cambios viene un cambio de cambios de pensamiento cambios de que tú dices ahora voy a cambiar a un beneficio mío para que todo empiece a procesarse si tú lo estás haciendo en positivo definitivamente géminis vas a dar esos pasos cuánticos que te vas a sorprender te vuelvo a a mencionar que mercurio en acuario pues te eleva te eleva te eleva porque está muy fuerte esa energía del viento y tú también eres viento te va a elevar te va a hacer que camines te va a hacer que actúes que vas a hacer que hagas todas las cosas con gran intensidad entra una sabiduría bastante bastante de sorpresa sorpréndete porque la sabiduría que está entrando contigo en esta carta se manifiesta la luna dando toda esa sabiduría extraordinaria para tu signo para ti para tu ser y definitivamente traes grandes ideas así de que ya para hacerlas así como como en el hoy hacerlas como ya hacerlas en este instante pues yo digo que te sostenga sostente 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 en tus peticiones sostente en tu en tu fluir sostente en lo que tienes que hacer demasiado fluir en el mundo para ti y es en el ahora no te me detengas para nada no te me pares porque todo lo puedes hacer todo lo vas a canalizar claro que hay algunos géminis que se me dispersan un poquito en la alegría en las relaciones en la comunicación pero yo te digo que si tú te concentras verdaderamente con la buena suerte que te están enviando y te concentras en lo que quieres vas te vas para arriba como la espuma y empiezas a procesar cambios totalmente diferentes y muy pero muy maravillosos yo digo mmm que estas cosas es para que empieces a canalizar si se te olvidan las cosas porque eres una persona hiperactiva bueno pues empieza a apuntar las cosas apúntalas y ve viendo cuáles son las conveniencias para seguir vas a andar en el romance vas a andar así como con ojitos enamorados procesando cambios pero yo te veo más aparte de que te puedes enamorar yo te veo más concentrada más concentrado en lo que tú quieres de cambio sobre todo en la abundancia en la prosperidad y en el éxito traes unos super pensamientos de guau de bonito así guau de bonito por los pensamientos que tú tienes y ponlos en práctica es momento de actuar en el romance en las amistades en relaciones sociales en lo laboral en el trabajo y te van a venir sorpresitas por ahí más bien yo diría que vienen milagros inesperados contigo para que se procese porque tu mente está poderosa si tu mente se mantiene en esa fuerza en ese poder claro que por supuesto van a llegar las cosas bastante bastante buenas eres una personita que si entras muchísimo a la comunicación pues que crees tu manera de hablar tu manera de socializar te van a dar los resultados de tu buena suerte porque vas a conectar con personas que te conocen y ellas te van a ayudar a conectar con lo que tú pretendes la comunicación en este momento en la luna menguante es extraordinariamente buena para ti pero todo lo que vayas a hacer lo que vayas a firmar lo que vayas a procesar espérate un poquito porque firmas y contratos así muy formales hazlo en la luna que viene la luna llena te va a expectar mucho mejor pero ahorita la comunicación va a estar muy fuertemente en la luna menguante para que todo se te dé acuario que es tu triduo intensidad extrema intensidad así de que estás ahorita pues haciendo cosas muy pero muy sabias cosas muy muy buenas que definitivamente te llevan a un éxito la luna te vuelve a decir que te aspecta perfectamente bien fíjate cómo cómo te está apoyando la luna la luna tiene una frecuencia vibracional en blanco y procesa todo contigo en esta carta hay una exageración de transmutación hay una exageración de la divinidad que está entrando esa luz blanca por medio el centro de tu cabeza para procesar transformación inteligencia prosperidad y el poder de la comunicación que anteriormente ya te había salido así de que la luna está a tu favor junto con las energías totalmente de acuario trabaja ponte a trabajar con pensamientos demasiado positivos y tú sola tú solo te vas a dar cuenta el cambio porque cuando empezamos a procesar me sostengo en un pensamiento o pensamientos positivos eso se te va a dar y únete más bien con gente que sea demasiado positiva tu carácter es sumamente valioso maravilloso y si tú te reúnes con gente en tu entorno con mucha manera de pensar muy positiva que todo lo podemos hacer que todo lo podemos lograr yo te digo desde ahorita si se puede porque se puede porque tú eres un ser de luz extraordinario con una dualidad de inteligencia superior a otros signos zodiacales así de que esto te va a traer de muy buen humor pero también la gente que esté en tu entorno por favor que no esté haciendo caras y gestos que no esté procesando enfados que no esté procesando que no pueden hacer las cosas no hagas caso a todo ese tipo de personas que tienes en tu entorno tú di no escucho no quiero escuchar absolutamente nada porque yo voy a seguir este camino de luz para seguir procesando así de que mejor gente positiva y lleva a cabo todos tus planes que deben de ser muy pero muy personales si tú no estás con gente muy positiva y estás empleando las canalizaciones de tus pensamientos entonces te van a procesar negatividad y no vas a salir de nada entonces yo te recomiendo que todo lo que pienses personalmente que estás escribiendo cosas para procesar personal que tú sola o tú solo lo estés haciendo lo estés llevando a cabo para que precisamente esa gente tóxica pues no esté dándote lata si lleva todo 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 muy personal y definitivamente hay comienzos nuevos para Géminis vienen cosas nuevas vienen este nacimientos de trabajo nacimientos de pensamiento que vas a actuar quieres dinero estás pidiendo dinero para estar en una paz y en una tranquilidad pues todos los comienzos vienen bastante bien 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 pero excelentemente bien con la luna acuérdate que la luna ahorita está a tu favor y vienen muy buenas relaciones dentro del trabajo dentro de la familia dentro de la sociedad y ante todo cuida a tu familia cuida a tu familia porque porque vas a andar demasiado independiente esta independencia que te está llegando pues es cuando tomas tú estas decisiones maravillosas la independencia te va a traer felicidad la independencia te va a traer comunicación la independencia te va a traer un futuro mucho mejor la independencia te está diciendo que fluyas que fluyas que fluyas pero con muy buena inteligencia por tu parte definitivamente tu inteligencia aprovechala al mil por ciento y estás en una posición bastante pero bastante generosa si tú canalizas toda tu energía y todo tu positivismo te van a decir que dentro del hogar entonces empiezas a procesar cuando una persona está bien dentro de su familia ya sea que tengas una familia pequeña pues tú eres la principal o el principal cuando tienes familia adolescente listo lista para procesar ese cuidado dentro de la familia cuando ya eres una persona más adulta y puedes organizar con mayor tranquilidad y paz bueno pues también aquí las relaciones con tus familiares van a ser extraordinarias pero lo más importante en nuestra vida es el entorno de nuestra familia porque ellos están en las buenas y en las malas con nosotros estén totalmente alegres o estén enojados pero siempre cuando hay la necesidad de apoyo siempre vas a contar con tu familia y la posición bastante 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 buena porque te están dando mucha creatividad aprovecha esta creatividad que te llega toda la energía de nuevos comienzos es cuando tú vas a procesar con muchísima luz del universo divino de la fuente maravillosa que es dios y te va a mandar a tu pensamiento creatividad cómo te va a llegar este pensamiento cómo te va a llegar la creatividad cómo te tienes que dar cuenta pues hablándole a los ángeles arcángeles y seres de luz que procesen contigo la creatividad y te van a venir estos pensamientos ponte en acción no quiero que te cruces de brazos que no eres una persona de cruzarse los brazos eres una persona realista de relaciones sociales hiperactiva hiperactivo para crear todo así de que tu acción es en el ahora vamos a hacer grandes cosas que estos grandes momentos estas grandes cosas te van a llevar definitivamente a una abundancia exageradamente y dices todos estos cambios los estoy procesando pues te llega bastante sabiduría divina te vas a sorprender eres una persona demasiado receptiva eres un ser receptivo para que proceses todas estas cosas y definitivamente sé que lo vas a hacer la sabiduría divina pues lo mejor es tener el tercer ojo abierto para que tu procese sexto sentido sensaciones sensibilidad pero todo en positivo y te vuelven a hablar fíjate como aquí te llegaron dos cartas esta carta te está hablando de comunicación y te vuelven a reafirmar una comunicación una comunión con la luz poderosa de dios en las en la relación de comunicación con la luz maravillosa esto es un guau de bonito porque es excelente y bastante fuerte lo que ya habías ordenado anteriormente pues es el momento ahora de que todo se haga realidad si tú utilizas todo lo que yo te estoy platicando vas a continuar muy pero con mucha certeza vas a continuar cosas más que extraordinarias y las cosas pues realmente se te dan y se te dan con esta tirada tan energética pues no te salgas del video sin antes haberte suscrito vamos suscríbete toca la campanita para poder seguir creciendo juntos y te tengo que dar las gracias con todo mi corazón por esos like maravillosos que me brindas por esos comentarios tan alegres y maravillosos por compartir mis videos con tus familiares que si quieres esos cambios que quieres que tengan y pues momento de suscribirte vamos suscríbete en este momento para continuar en este canal lleno de energía definitivamente que si y sígueme por favor lunes miércoles y viernes en consejos 10 de la mañana horario de méxico martes en muchos conocimientos cuánticos gotitas de sabiduría 6 de la tarde horario de méxico y todos los viernes conociéndonos con los ángeles para que te den y te procesen lo que tú necesitas en ese momento pues vámonos adelante camina continúa y no me des pasos para atrás wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye